Una reunión que, bueno, la estamos programando con tiempo, en razón de que, bueno, como mi mandato desde el 10 de diciembre como intendente, a su vez también, por ende, como presidente de la comunidad federal, la idea era tratar de, con tiempo, ir haciendo los pasos administrativos, porque, como usted decía, lo más importante por ahí es pagar sueldo, pagar proveedores, por ahí trámites internos que llevan su tiempo, registrar la firma en el banco, viste que hoy todo está bancarizado, entonces, bueno, estos trámites se quieren hacerlo con una atelación, para no meter al parecer y perjudicar, más que nada, a los trabajadores y los proveedores. Hoy, gracias a Dios, la administración está bastante ordenada, todo está bancarizado, no tenemos cheque dado a futuro, así que, era una reunión, en ese, en ese, a eso juntaba, perdón, y, bueno, hablamos con Ariel Norelli, y, bueno, hablamos con la idea de que, a partir del 10 de diciembre, ya con las nuevas autoridades, él convoca una nueva elección para conformar una nueva lista, digamos, en definitiva, para dirigir a los vecinos. Bien, Darío, ¿cómo ha sido el balance de estos años, no?, al frente de la comunidad regional, hay temas que, bueno, están siendo trabajados, proyectos, seguramente para la próxima gestión. Sí, sí, seguramente me han quedado muchos temas pendientes, siempre fue mi idea que no tan solo la comunidad trabajada y girada al ceder de la planta de residuos, pero, bueno, tuvimos un periodo de pandemia, que eso también estuvo en sus momentos muy difíciles, porque era difícil conocer el acuerdo entre intendentes y jefes comunales, bueno, y después Armenia había que poner en marcha todos los municipios y comunas, así que, fueron cuatro años, digamos, difíciles, pero bueno, no, no, quiere decir que pudimos hacer muchas cosas, como te decía recién, gracias a Dios, lo que es lo administrativo, la comunidad es plenada, prácticamente no tenemos deuda futuro, más que las corrientes, pudimos avanzar en algunas cosas en cuanto a la comunidad, otras quedaron pendientes, como, que es más que hubo que ver con la parte del ambiente del gobierno, que se nace en una campaña para proveer a las plantas de ciertos elementos, que, bueno, quedaron pendientes, porque no, 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 el gobierno no avanzó, digamos, y hicieron las operaciones como correspondía, pero bueno, creo que eso, bueno, queda pendiente para un futuro, estuvimos charlando con eso, con Ariel, para que la próxima gestión de la comunidad tenga otra visión, no tan solo al ceder de la planta, ¿no? Hay muchos intereses, es decir, que pendiente, hablamos de que no trabajamos, hicimos una mea culpa en el caso del acceso a desgazamiento, que hace años viene luchando y no lo tiene, que deberíamos haber trabajado juntos para que lo tuviera, creo que, bueno, son cuestiones, son errores que uno va aprendiendo, y no, que nos ofrecimos para que en el caso de la nueva conformación de la comunidad regional, lo que necesiten es poder asesorarlos, informarlos, a través de las experiencias, que ya muchos tienen que haber participado años dentro de la comunidad, ¿no? Así que, bueno, seguramente hemos decidido bien, muchas cosas quedaron pendientes, fueron años difíciles, pero la satisfacción, bueno, por lo menos de haber podido ganar las cuentas y entregar a una comunidad saneada, ¿no?